¡Que viva! ¡Que viva de las mujeres! ¡Que viva! ¡Gracias a la obra que vive en Barranquilla y en el barrio! ¡Que viva! Esta ayuda que nuestra prefecta viene haciendo, un trabajo que está haciendo, un trabajo muy bonito, un trabajo que es digno de agradecer. Trabajo cumplido. Me alegra muchísimo el día de hoy. La entrega oficial del trabajo de recuperación de vía, mantenimiento de vía, ensanchamiento de vía, desde Piumsa hacia el sector Carmelo, San Miguel, la Cascada de San Miguel y hacia el sector Barranquilla. Hemos culminado los trabajos. Muchísimas gracias a nuestros compañeros trabajadores, pero sobre todo, una vía que entregamos a todos los compañeros moradores de estos sectores para el desarrollo de la producción, la ganadería, el comercio, el turismo. Todos a seguir trabajando en unidad, con fuerza y sobre todo con mucho Ñeque. Una obra majestuosa de agradecerle muchísimo a ella, a los ingenieros, a quienes han estado al frente y sobre todo a su equipo de trabajo. Realmente los trabajadores lo han hecho con mucho empeño, lo han hecho con dedicación y también así nosotros somos muy gratos en este día con ellos. Ahorita puedo sacar de arriba todas las verduras que nosotros vendimos, traímos de arriba del cero, traímos cebolla, colante. Hemos cumplido un sueño que anhelamos de muchos años, creo que de nuestros mayores, de nuestros taitas, que siempre anhelaban tener esa vía hacia el Carmelo. Hoy, gracias, tenía que llegar una mujer a la prefectura para que llegue esa vía al Carmelo.